¿Estás preparada? Sí, va, dale ¡Hostia! ¿Es una habitación secreta? ¿Por qué está tapada, tío? Es que eso es también lo mismo que me he preguntado cuando habíamos venido ¿Por qué una persona taparía esta habitación yéndose del bosque? Si es una habitación secreta, tiene que esconder algo valioso ¿Pero qué valioso va a esconder una puta habitación en medio de un puto bosque? ¿Qué te crees? ¿Que quiere un millón de dólares? Pues no lo sé, a lo mejor los encontramos Oye, somos millonarios Hay que abrir algo, hay que abrir esto Déjame abrirlo, toma ¿Con qué lo abrimos? ¿Qué haces, tío? ¿Qué maldito mal rollo me está dando esto? Anda que esto no corta Anda que esto no corta Dale, dale, dale Dale, y lo abres, lo abres Bien, 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 bien Esto sí lo corta Abre, abro Dale, dale, dale ¿Qué cojones habrá dentro de esta puta habitación para que, para que la pongan así? Dale, ábrame Voy a dejar el cuchillo aquí ¿Y si hay algo dentro? ¿Alguien? No creo, eh Sí, es una ventana buena, eh Dale Ni coña, bro Ni ve coña Ni ve coña Ya vas a abrir esto ¿Pero yo por qué? Tío, no puedo, no puedo abrirla, tío No puedo, tío Toma 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 La voy a abrir ya ¿Estás preparado? Sí, va, dale Esto no es una... Esto no es fácil ¡Hostia! ¡Qué putos cojones! ¡Qué putos cojones! Me cago en la puta, tío Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué está ahorcada, tío? ¿What? Dios, mira esto Mirar esto Tío, me quiero ir de aquí, tío No me jodas Es otra señal Hay muñecos, tío Sierra Parece que viven niños aquí también Mira, cogemos algo y nos tiramos de aquí ya, Pablo Nos está advirtiendo que hay algo, Pablo Nos está advirtiendo que hay algo, tío ¿Qué cojones le pasa a Alaya, tío? Alaya, 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 tranquila ¿Qué importa, Alaya? Tranquila Tranquila Estoy jodedísimo, tío Ahí están las putas herramientas de tortura que parecen... Dios Tío, definitivamente alguien vive aquí Hay ropa ahí Hay un cinturón aquí colgando que no entiendo por qué Dios Hay un montón de mantas, mira, unos vaqueros Más ropa Ahí está, tío Loco, que puede ser que una persona haya dejado de venir aquí o de vivir aquí hace un año Y haya dejado todas estas cosas, tío Sí, pero es que no... ¿Va a caer para hallarte, tío? ¿Va a volver algún momento, tío, Alta? O sea, ¿me quieres decir que no ha estado aquí durante un montón de tiempo y va a volver esta noche? Eres tonto, tío ¡Laya, Laya! Ven, Laya, ven, ven Ven a dormir con nosotros Si duerme con nosotros de perro guardián Tú eres tonto, tío Voy a apagar las luces Y nos vamos a dormir Tío, Garta, creo que escucho ruido fuera, tío Está brutal, tío ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Mira Este chaval está loco, tío, está loco Está loco No sabe lo que hace, tío Ya, 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 tío Estoy puto harto Ya, tío Estoy harto Toma, 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 toma Mira, vamos a empezar Si quieres hacemos una guardia Y vas a empezarla tú Porque estoy harto Vale Estoy harto ¿Cuánto? Empiezas tú Cada dos horas Y apaga la puta luz Joder Harta, 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 harta Harta, hay alguien, hay alguien Estoy hasta la puta polla Estoy hasta la puta polla Que está sonando el puto teléfono, tío Escúchalo Está sonando el puto teléfono ¿Cómo va a estar sonando el teléfono si estaba desconectado? Tío, yo puedo matar a alguien, ¿eh? Tira Sí, salgo yo y tú tienes el puto hacha Tú eres gilipollas Tres Ah Dos ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién coño es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha alguien? ¿Quién es? Cállate, fíjate ¿Hola? ¿Me está escuchando alguien? Parece que no hay nadie, tío ¿Cuál es el nombre de la puta policía? El nombre de la puta policía, ya Dime 9-1-1 era, ¿no? Creo que dice el 0-9-22, ¿eh? 0-9-2 ¿Contestan o qué? Debería de sonar y no suena Joder, estás de coña, tío, harta Estás de coña, tío ¿Qué pasa? Está conectado, ¿no? Esa es la que está intentando averiguar Está conectado Estás de coña ¿Y cómo coño sonaba? Estaba conectado, bro No estaba conectado Vámonos ya Vámonos de aquí Tengo un puto hacha, tío Si viene alguien Hachate la puta cabeza, tío Sí, ¿y qué? ¿Y qué? No hay nadie, tío ¡Laya! No hay absolutamente nadie, Pablo ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Ponemos un mensaje o algo O lo mandamos al río con una botella? No sería mala idea Pero funciona No sé ¿Cómo va esto? Es que no lo sé Pues como un teclado, ¿no? Sí, funciona, sí, funciona Funciona, pero necesitamos un papel, Pablo Lo hacemos en uno de estos Nada, que va Esto no va a servir ni de coña Mira, mira Papel Papel, sí Ponlo, ponlo, ponlo Esto no va aquí ni de coña No tiene que ser tan complicado, tío Mi abuelo tenía una de estas No tiene tinta la maquinita Vámonos, Pablo Vámonos ya Vámonos Coge el hacha, coge el hacha Corre, corre Mira ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Es que te lo dije, tío ¿Te lo dije o no? Te lo dije, te lo dije Presiento algo malo Presiento algo malo Va a pasar algo Hay alguien No me hiciste caso ¿Qué suena el teléfono sin estar conectado? ¿Y qué crees que hay fantasmas aquí? No sé No sé Pero yo sé que algo malo está pasando aquí Tiene que haber una llave de la puta puerta aquí Tiene que haber la llave de la puerta Cerramos la puerta con cerradura Y aquí no entra bien Dios Y el que esté aquí Que esté preparado Si se mueve algo ¡Pam! ¡Pam! Lo matas Y empiezas tú la guardia, ¿vale? Vale Este ya está la puta polla ya Si escuchas algo ¿Me despiertas? Vale Y vamos Vamos con todo Vamos con todo Venga, apaga la luz Chicos, llevo yo media hora de mi guardia De momento yo no he escuchado absolutamente nada Pablo ya por fin se ha dormido O sea, le ha costado dormirse como 20, 25 minutos Ha sido una locura Voy a ver lo que ha pasado con el telefonillo Y a ver si hay algo de comida, bebida Y así las voy a ir metiendo ya en la bolsa para irnos mañana Ahí está No sé Voy a poner esto de momento aquí Es que es físicamente imposible que haya sonado ni nada ¿Pero qué? ¿Qué? No me jodas No me jodas otra vez Si la puta maquinilla no tenía tinta Pablo, 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 Pablo Despierta, despierta, despierta Despierta Vaya, vaya, ven, ven Despierta Pablo, despierta Despierta Despierta, hostia, levántate Hay un puto mensaje en la puta máquina de escribir Levántate Levántate Vamos Mira cómo está el perro Mira cómo está el perro Es un puto mensaje Y no funciona la puta máquina de escribir Míralo 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 Me cago en tu puta madre Me cago en la puta Me cago en la putísima madre Me cago en la putísima madre Me cago en la putísima madre Y Daya está por ahí fuera Pablo, cógelo y vámonos Toma 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 Coge esto y vámonos Nos encerramos ahí con llave Vamos Vamos ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está Daya? Tío, ¿dónde está la puta? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Toma